B.I.B. La escuelita, Todo es mejor B.I.B. 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 La escuelita de Jorge B.I.B. Cueunía del juli B.I.B. La escuelita de Jorge B.I.B. La escuelita de Jorge B.I.B. Oigan, 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 oye, ¿ya viste al Pirurris? ¿Cómo no lo voy a ver? Si está rebarrado, ocupa todo el salón. Vamos a vacilarlo, vamos a ver qué lees. ¿Qué lees, Pirurris? ¿Qué lees, Pirurris? Habla bien, Naco Fritanguero. Se dice, ¿quieres? No, ¿qué lees? Y no quiero nada, ¿ok? No seas rosero con coque, te estás preguntando que qué lees de leer, menso. Dime un ejemplar, Pazolero. ¿Tú por qué lo defiendes? Es que eres su abogado. ¿Abogado? ¿Que me viste cara de, qué, de canguro? ¿Y por qué de canguro? Porque son unas ratotas de este tamaño. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Tú, la verdad, no eres abogado. No. Si acaso, Cuyote de la pistolería. Los abogados tienen fama de deshonesto. ¿Fama? Los abogados. Un día un tío mío llegó al juzgado y el abogado defensor le gritó al fiscal, usted es un ladrón. Y otro le dijo, usted es un vendido. Y el juez le dijo, ay, él se conocía. Cuando mis papás se divorciaron, el abogado dejó a mi papá en los calzones. ¿Y a tu mamá también? No, a ella le quitó hasta los calzones. Oye, ¿y quién se quedó con el dinero, Nacoreta? ¿Tu papá o tu mamá? El abogado. Claro. Ay, qué boludo desgraciado ese. Ay, no, 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 pero luego mi mamá recuperó todo. Con una contrademanda, ¿no? No, se vuelve a quitar los calzones. ¿Ustedes saben por qué las pirañas no se comen a los abogados? ¿Por qué? Por ética profesional. Los abogados son como las mujeres de la vida galante. Ah, sí. ¿Por qué? Si no les pagas por adelantado, no se mueven. Oye, pues, ¿qué clase de escuela es esta? ¿Nos vas a decir qué tanto estás haciendo, perrores? O sea, para su información, mi querida nopalera, estoy checando la bolsa. Ay, ¿y para eso necesitas la computadora? Yo para checar la bolsa, solamente tengo que hacer un movimiento, ¿listos? A ver, ¿qué bonita es? ¿Qué? Que no se atinaba el abogado. Qué tierno, qué tierno eres, najo. Checa su bolsita con humildad. Qué lindo, me das ternura. Yo estoy checando y sacando dinero de la bolsa de Nueva York. Así que no estén checando. Oye, ¿y no te regañan por sacar lana de esa bolsa? ¿Por qué me habrían de regañarme, nopalito capeado? ¿Por qué? Es que el otro día yo saqué dinero de la bolsa de la macha canuta y me refundió las nachas al reglazo. Se refundió ahí. Hablando de bolsas, a ver, a ver si me adivinan. ¿Qué traigo en esta bolsa que puedo meter un dedo? ¿Cómo un anillo? O no, no es un anillo. A mí me da la impresión que es un dedal. ¡No! Yo creo que es la cuerda de tu yo-yo. ¡No! ¿Un puente? ¡No! ¿Se rinden? ¡Sí! Lo que traigo en mi bolsa que puedo meter un dedo es... ¡Un agujero! Quema mucho el sol. Esa es una clásica y vulgar vacilada de narco descerebrado. No succiones. En cambio yo, que soy...